en este vídeo de hoy vamos a hablar de las partes del día y las partes del día son la mañana la tarde la noche es importante decir que estas son las doce del mediodía y estas son las doce de medianoche por ejemplo yo trabajo por la mañana yo estudio por la tarde yo duermo por la noche si te ha gustado el vídeo dale al like y suscríbete un saludo